Es de noche vampiro aparezco yo Entre la neblina, felino, uñas largas, negras Blue que la cocina, el cierre está negro Los gatos están sueltos, adenturas, suicidas Que ando atrevido, mi diente en tu cuello La sangre está fina, sangre está fina Entrégame tu cuerpo, participa de este encuentro Todo negro, volando violento Rosas rojas encima de mi cuerpo En pelota, el cielo explota La luna redonda, tan blanca, tan loca Esta noche veo todo negro, estoy de moda La luna redonda, tan blanca, tan loca Esta noche veo todo negro, estoy de moda Soy el vampiro, vengo por un poco de tu alma No te resistas, con mis garras te voy a arruñar Ya me diste pa' arrancar, soy el vampiro Vengo por un poco de tu alma No te resistas, con mis garras te voy a arruñar Ya me diste pa' arrancar, ya me diste pa' arrancar Soy el vampiro, soy el vampiro Soy el vampiro, vengo por un poco de tu alma No te resistas, con mis garras te voy a arruñar Ya me diste pa' arrancar, soy el vampiro Vengo por un poco de tu alma No te resistas, con mis garras te voy a arruñar Ya me diste pa' arrancar, soy el vampiro Soy el vampiro, soy el vampiro Soy el vampiro, vengo por un poco de tu alma Soy el vampiro, vengo por un poco de tu alma No te resistas, con mis garras te voy a arruñar Ya me diste pa' arrancar, soy el vampiro Vengo por un poco de tu alma No te resistas, con mis garras te voy a arruñar Ya me diste pa' arrancar, ya me diste pa' arrancar Ra, 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 ra Soy el vampiro, soy el vampiro Soy el vampiro, soy el vampiro